¡No se ven! 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 ¿Qué tal ha estado Peña? ¡No se ven! Muchas gracias por venir hoy a grabar el disco con nosotros. De puta madre, de verdad. Mucha marcha, mucho rock and roll y no a la guerra. ¡No se ven! 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 De mensajero ocurriera con mis motos destrozados casas regas chupacuetón Mola hostia en la cara De repente me doy cuenta Que detrás de otras sirenas Seguro bien en parte No hagas caso y acelera La mano viene dentro Nota buenas situaciones Buscado muero y lujo No me toquen los cojones Mata una mierda de día Saléis de tres direcciones Déjeme usted por favor O empeñaré los pantalones Y encima no tengo calor Tendremos que chupar algo Cane un papito de suerte Pronto me abraza mi barrio La mano viene dentro Nota buenas situaciones Buscado muero y lujo No me toquen los cojones